Fiesta, fiesta Pluma, pluma, gai Pluma, pluma, gai ¿Y cómo están señoritas y señoritas de la legión? Bienvenidos a todos a este fantástico Y continuaremos aquí en 2.0 Este es un video tan solo que le voy a mostrar mi rostro No va a haber juego, así es, no va a haber juego Pero hay sorpresa, hay una increíble sorpresa, así es Pluma, pluma, gai Hay una sorpresa que no os vayáis a creer Vamos a hacer un sorteo, eh Raptor, ¿pero va a ser solo para Ecuador? No, no va a ser solo para Ecuador Va a ser a nivel mundial Para todos los que participan, para toda la legión Raptor Va a ser un sorteo para la legión Raptor En resumen, básicamente Entonces, Raptor, ¿qué se va a sortear? Vamos a regalar 3 premios 3 premiazos, que son que creo, creo que es algo muy bonito y todo esto Pero, ¿por qué la razón de este sorteo, Raptor? ¿Cuál es la razón que pasó? ¿Es navidad? ¿Todo esto? No, no es navidad No es un día especial Bueno, si es un día especial, porque es un día más que seguimos con vida Y mientras sea un día especial que seguimos con vida Pues es un día especial, en cualquier caso Entonces, ¿qué es lo que quería decirles? Que vamos a hacer ese sorteo Pero este sorteo, ya les digo, se va a realizar simplemente Porque tenía unas ganas de poder hacerlo Yo hablé con mi padre para decir que podíamos hacerlo Porque gracias a mi papá es el que estamos permitiendo hacer esto de aquí Y es que uno de la legión Raptor va a poderse llevar gratis Gratis En tres cosas O sea, no uno Van a haber tres ganadores Tres ganadores Entonces, vamos a ir yendo por el premio menos importante Creo yo, entre comillas Creo que sería el premio más normal En primer lugar tenemos Un juego Cualquiera que elija de G2A Pero eso es un solo juego Cualquiera que elija de G2A Puede ser el Call of Duty Puede ser el Minecraft ¿Por qué no el Minecraft? Hay gente que quiere el Minecraft Puede ser de repente también un... ¿Cómo que se llama esto? Un Far Cry 5 Puede ser un Pug Puede ser el GTA V Para gente que todavía lo quiera jugar y no lo ha jugado El GTA V también puede ser eso A todo... Cualquier juego Que la tercera persona que gane Va a elegir cualquier juego de G2A Que se lo voy a comprar y se lo voy a dar Así no... G2A no me está dando nada Así que no se preocupe por G2A Yo lo voy a comprar Y yo se los voy a dar Así que... Así de simple, ¿eh? Así de simple Madre mía, madre mía Y ahora viene El segundo premio ¿Cuál es el segundo premio? Dice Miracom Pues muy fácil El segundo premio, muy fácil El segundo premio Es... Lo que el primero no elija ¿A qué me refiero con esto? Es que el primero El primer ganador El que salga primer victorioso Que eso lo vamos a hacer por sorteo de Glenn Aquí abajo vas a tener todos los requisitos Para poder participar Te no voy a decir cuál es el primer premio El primer premio tiene para elegir entre dos cosas Solo va a elegir una de las dos No vas a ganar las dos ¡Ojo! ¡No va a ganar las dos! ¡Que te veo, eh! ¡Que te veo! No va a ganar las dos Va a ganar una Y la otra se quedará el del segundo lugar Es decir El primero puede elegir En grabar un video para su canal conmigo Básicamente entraríamos en llamada Y grabaríamos para su canal y todo esto Y por qué no, tal vez Tal vez No sabemos Para mi canal Pero bueno Lo más importante es que el premio seguro Es grabando para su canal un video Y para mi canal también No sé, sí, ¿por qué no? Bueno Entonces, ese sería el premio que podría elegir entre ese de ahí ¡Oh! ¡Oh! Para mi creo que ese es el más genial O sea, el de grabar conmigo ¡Buah! Grabar conmigo ¡Gracias! Pero para mi me daría ilusión que puedan llevarse esto de aquí Así es Un traje totalmente hecho para un raptorcito Que se lo lleve a su casilla Así es O sea, este está a tu lado todo esto Porque lo tenemos que planchar obviamente Porque te lo traje así de todo esto Pero es totalmente nuevecillos chicos Totalmente nuevecillos Van a tener ahí todo lo que viene siendo Un personaje de raptor gamer ¡Gracias! Y por qué no, inclusive vamos a hacer que se lo bordeen aquí Un loguesito de la legión O un raptor No sabemos cómo lo vamos a hacer Pero el punto Es que van a poderse llevar un abrigo de raptor gamer ¡Gracias! Van a poderse llevar un abrigo Y tendrán que tomarse una foto con él Y enviármela Y yo cogeré y la publicaré en todas mis redes sociales Así es, en Instagram, Twitter y Facebook Así La publicaré De una foto de él Tan solo de él Y ahí él sabrá lo que hace La publicaré y le etiquetaré O sea, es el sorteo de un abrigo de la legión raptora Pero a mí me daba tanta ilusión que alguien pueda llevarse uno de estos Porque no tenemos tienda ni nada por el estilo por ahora Por ahora Pero el que pueda llevarse esto aquí sería bastante genial ¡Ostras, mi cabello! Y estaría muy, muy feliz de que pudiese hacerse Pero muy fácil ¿Cómo participar, raptor? ¿Cómo puedo llevar el abrigo? ¿Cómo puedo llevarme el juego? ¿Cómo puedo grabar contigo? Lo único que tienes que hacer es seguirme en todas las redes sociales Abajo vas a tener el link para ir a participar El link lo tienes ahí abajo Lo único que tienes que hacer es entrar al link que tienes abajo Y participar en todo lo que te dice Solamente son tres redes sociales Es mío No hay nadie más Facebook Instagram Twitter Y por último Youtube Obviamente tienes que estar suscrito Porque si no te suscribes ¡Madre mía! ¡Madre mía! Entonces, eso sería todo Tienes que por favor seguirnos en esas redes sociales Una vez que nos sigas Ya básicamente ya sabrás Estarás al pendiente de todo lo que hacemos en nuestras redes sociales Y... Y eso Entonces, una vez dicho todo esto chicos Espero que les haya gustado bastante el vídeo Ya saben cómo participar El sorteo se hará luego de dos semanas Así que tienen dos semanas para participar Dos semanas para participar En el sorteo Luego de estas dos semanas Se acabarán Cerraré el sorteo Y pues ya se quedará hasta ahí Y todo esto, eh Así que Lo único que les queda por hacer es Participar Así que participen ¡Participen! Nos vemos a todos en el siguiente vídeo Y espero que seas el ganador A ti te lo digo Si tú que estás viendo esto Yo sé que tú vas a ganar Yo sé que tú vas a ganar, eh ¡Ja, ja, ja! Fiesta, fiesta Ay, pluma, pluma Ay, pluma, pluma Nos vemos hasta el próximo vídeo Chao, chao Si estás aburrido Vamos a jugar Si hace sol O si lloviendo está A veces tú no tienes que olvidar Y sonreír en un mal día Así que vamos a jugar Prepara el Minecrack